¡Hola a todos chicos y chicas! Aquí OmegaKai en un nuevo vídeo repleto, repleto de Wii U. ¿Por qué? Porque ha salido Nintendo Wii U, como ya sabéis, en América, hoy, domingo día 18 de noviembre. Han salido un montón de noticias nuevas y más que van a salir a lo largo de todo el día. Así que, cortinilla y vamos a darle caña a esas noticias. También puedes ver este vídeo en BlogocioTV. ¿Aún no te has registrado? Apúntate ya a nuestra red social. Toda la información la tienes en la descripción. Bien chicos, nosotros en Europa tenemos que esperar 12 días más, pero como dije en un vídeo anterior, los americanos funcionan como conejillos de indias. Aunque ellos tienen la consola, están comentando cosas buenas, cosas malas de la consola. Así que vamos a ver todas las cosas que he ido recolectando desde que me he levantado esta mañana hasta las 1 y media de la tarde. Seguramente saldrán más cosas más tarde, ¿vale? Hoy, incluso mañana y demás. Pero, dadme un respiro porque no puedo hacer tantos vídeos seguidos, además estoy estudiando ahora y demás. Vamos a empezar con todas estas cositas. Ya sabéis que cuando encendemos por primera vez Nintendo Wii U, hace falta una actualización para poder utilizar Miiverse, Shop y Explorador. Pues esta actualización son unos 5 GB y según qué conexión tengas tarda 1 hora, 2 horas, 3 horas, no lo sé, ¿vale? Según la conexión que tengáis en casa. En mi caso seguramente tardará 1 hora más o menos. Esa hora la utilizaré para renderizar el vídeo del unboxing e intentar subirlo incluso. Así que, sed pacientes cuando tengáis las consolas por primera vez. Algunos se quejarán diciendo, es que Wii U necesita una actualización cuando no sé qué. Muchas consolas hoy en día te las compras y nada más enchufarlas por primera vez tienen que actualizar, ¿vale? Tienes que actualizar, así que no os preocupéis porque esto ocurre siempre, ¿vale? Se ha confirmado 100 amigos en Nintendo Wii U. Muchos diréis, Dios, solo 100 amigos. OmegaKai no va a poder agregar a todo el mundo. Yo ya me había hecho la idea de que era imposible que hubiera más de 100 amigos, ¿vale? Podemos haber muchos MIS, ¿vale? De gente aleatoria de España, de fuera de España y demás. Pero lo que hacen nuestra lista de amigos para interactuar con ellos, para mandarlas mensajes, para invitarlos a juegos, para Wii U chat y estas cosas, solo son 100, ¿vale? ¿Cómo haré para agregar amigos? Pues cuando la tenga, pues vosotros cuando la compráis el día de salida, si la compráis el día de salida, probad a poner OmegaKai a ver si salgo yo, ¿vale? Seguramente me pondré OmegaKai de nombre, ¿de acuerdo? Así que paciencia a todos, ¿vale? Iré haciendo cada X tiempo limpieza en la consola para que todo el mundo pueda tener más agregado durante un tiempo, ¿vale? Así que no os preocupéis. ¿Hasta 6 pestañas simultáneas en el explorador de Wii U? Bueno, es un dato que está bien. Yo nunca abro tantas pestañas a la vez en un explorador, pero está bien saberlo. Podemos abrir hasta 6 pestañas a la vez arriba. Comprobada la moderación de Mi Verse y funciona bastante bien. Como sabéis, Mi Verse podemos escribir mensajes y podemos dibujar lo que queramos. Pero, como entenderéis, existe unas personas que están moderando Mi Verse. Por lo tanto, si tu mensaje contiene muchos spoilers, palabras mansonantes o has dibujado algo que no es muy agradable, tu comentario será eliminado. Como estáis viendo en esta imagen, esta persona comentó algo de una parte del juego de Batman Arkham City, creo, y dijo al final, bueno, esta parte me ha molado mucho porque al final Batman dice esto y lo otro y han cogido y han moderado ese comentario eliminándolo de Mi Verse. Así que tenéis cuidado con lo que decís en Mi Verse porque vuestros comentarios pueden ser tomados como, pues, negativos por alguna palabrota que digáis. No habléis como habláis normalmente, ¿vale? No empecéis como ponemos en Twitter la puta hostia, no sé qué, porque seguramente moderen ese comentario. Ser corrector, correctos, perdón, correctos dentro de Mi Verse porque si no, os quedáis sin comentarios, ¿vale? O sea que tenéis cuidado. Los juegos que podemos conseguir físicos en las tiendas, también podemos conseguirlos vía eShop. En Wii U, ya han salido unos cuantos precios, más o menos es lo mismo, ¿vale? Tenemos juegos a 40 dólares, bueno, estoy hablando de los dólares porque han salido solo en dólares, ya que solo han salido en América. Tenemos juegos a 40 dólares, a 50 dólares y a 60 dólares, ¿vale? Sony and Sega All Star Racing, por ejemplo, vale 40 dólares dentro de Wii U. A 50 dólares tenemos ESPN Sport Connection, Game Party Champions, Juntance, Rabbit Lands, ¿vale? De los conejos de Rhyme Man, Jusei, Fitnet, Envolver 2013, todo esto vale en 50, ¿vale? Después tenemos 60 dólares, ya pues los más buenos, ¿no? Assassin's Creed 3, Darkseid, Pink Mickey 2, Ninja Gaiden, Nintendo Land, Scribe Now Unlimited, Wario Origi 3 y Zombie U, ¿vale? Más o menos son los precios que están en las tiendas físicas. Ya decides tú si comprártelo en la tienda física o comprártelo dentro de Wii U. Esto ya es según el espacio que tengas, el dinero, quieras esperar, no quieras esperar. Esto ya es cada uno lo que él quiera, ¿vale? Yo prefiero el formato físico y si el juego vale exactamente igual que la tienda, que en el shop, voy a la tienda y me lo compro en la tienda porque me gusta más tener la caja en mi casa, ¿vale? Esto ya es cuestión de cada uno. Game Explain, un canal en YouTube llamado Game Explain, que está dedicado al análisis de videojuegos y demás, ya está subiendo cómo conseguir las 3 monedas, ¿vale? Las 3 monedas de cada nivel, las 3 monedas grandes, especiales de cada nivel en New Super Mario Bros. U, ¿vale? Vídeos súper cortos de unos 50 segundos explicando cómo conseguir esas monedas rápidamente. Si queréis spoilearos podéis entrar ahí porque también tenemos cinemáticas del principio de la historia, cinemáticas del final, incluso ya se ha subido el jefe final del juego en ese canal. Yo que vosotras no entraría porque seguramente os spoileará mucho. Yo no voy a entrar, yo me he visto la cinemática del principio porque ya básicamente no la sabíamos. La típica mano de Bowser llegando a Castillo, echando a Mario y a sus amigos afuera y demás. Eso ya lo sabíamos, por eso me la he visto. Y me he visto cómo conseguir las monedas de las 2 o 3 primeras fases. Pero nada más, no me he visto nada más. Si queréis entrar a bichear, pues a entrar y buscar, pero no merece mucho la pena para gastarse 60 euros en un juego, 50 euros en un juego para saber después exactamente dónde está todo. Así que eso ya es vuestra elección. También mirad por YouTube, mirad por YouTube porque ya están empezando los streamings. Ya he visto un streaming de New Super Mario Bros. U por ahí y seguramente esta tarde ya empezarán con streaming de Zombie U y demás. Sobre todo por la noche, cuando ya los americanos estén despiertos por la tarde en sus casas. Seguramente ya veremos streaming de todo esto. También es una forma de spoilearse un poquito, pero bueno, yo si hay un streaming de Zombie U por ahí seguramente me quedaré a verlo un ratito. Información sobre Nintendo Land. Una vez dije que Nintendo Land no merecía mucho la pena si jugábamos solos. Porque hay muchos juegos que obligan a jugar de 2 a 5 jugadores. Y esto es falso, ¿vale? Sí, hay juegos que obligan a jugar a 2 a 5 jugadores, pero no son tantos. En total hay 12 minijuegos, ¿vale? 12 minijuegos. Pues a 9 de ellos podemos jugarlos completamente solos. Y 3 de ellos son obligatorios jugar de 2 a 5 jugadores. Perdón. Esos 3 juegos son Mario Chase, que es este en el que tú en el del Gamepad eres Mario y vas recorriendo una zona y los otros jugadores tienen que cazarte. Luigi's Mansion, ya sabéis, es de Luigi con las linternas y con los fantasmas. Es obligatorio de 2 a 5 jugadores. Y Animal Crossing, este que vamos cogiendo caramelitos, ¿vale? También es obligatorio de 2 a 5 jugadores. Tengo que decir que no lo he probado solo jugando a 2 jugadores, pero creo que sería un poco injusto, ¿no? Es un juego preparado para que el jugador del Gamepad tenga más posibilidades de ganar que los otros jugadores. Y los otros jugadores se unan para poder derrotar al jugador que va con el Gamepad. Si jugamos uno contra uno, o sea, una persona con Wii Remote y otra persona con el Gamepad, yo creo que será un poco injusto, ¿no? La persona de Wii Remote va a ir siempre mal, ¿vale? Después tenemos otros juegos que también son cooperativos, ¿vale? No todo es competir entre las personas del Gamepad y Wii Remote, como por ejemplo el Zelda es cooperativo también. Hay muchos más juegos que ahora no caigo. Creo que el Samus, ¿vale? El de Samus, el de Metroid, también es cooperativo. Ahora mismo no sabía deciros, chicos, pero bueno, para que lo sepáis. Yo me quiero pillar Nintendo Land porque me ha encantado todo lo que he visto de él. Y son 9 juegos que podemos jugar solos. Os los subiré al canal, por supuesto. Y otros 3 que tendremos que jugar con más personas. Eso ya no lo sé cómo lo haré. Y por último, chicos, ya lo último que he visto hoy, antes de terminar de escribir todas las noticias que estoy contando, un vídeo pequeño en el que explican cómo pasar los datos de Wii a Wii U por una aplicación que ya está disponible en Wii, ¿vale? Así que si tenéis una Wii y os va a interesar pasar datos de una consola a otra, podéis meterlo en ese vídeo si está en inglés, pero bueno, tampoco pasa nada, ¿vale? No es muy difícil, tenéis que bajaros la aplicación, pulsar en un par de sitios y ya está. Meter una tarjeta de 2 GB a la Wii y se pasarán todos los datos ahí, ¿vale? O sea que no hay mucho más. Os lo dejo abajo en la descripción y también lo estaré poniendo por aquí arriba. Así que nada, chicos. Hasta aquí el vídeo de noticias de Omega Kai. Tengo que decir lo que he dicho antes, que seguramente por la tarde salgan más nuevas noticias, que no puedo estar pendiente ahora mismo a todo porque estoy estudiando y demás, pero intentaré ir subiendo vídeos más o menos diarios, ¿vale? para comentaros todas las cosas nuevas que vayan saliendo. Así que nada, un saludo. Se despido, Omega Kai. Muchísimas gracias por estar en mi canal. Like y faps. Suscribiros si os ha gustado. Y nos vemos. Adiós, chicos. 12 días. Intentaré darle caña a los estudios para olvidarme un poco de... Eso es lo que he dicho antes, chicos, que estoy estudiando ahora para la exámena de final de trimestre y a lo mejor no subo ahora, de aquí a que termino la exámena, es al 14 o 15 de diciembre, todos los días vídeos seguidos, ¿vale? Espero que lo comprendáis. Y poco más, así que me voy a reflexionar en mi cama. ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!